El Hospital Regional del Magdalena Medio sigue sin gerente luego de la salida por terminación de su periodo legal de Frey Rojas, quien estuvo al frente de este centro asistencial hasta el pasado 31 de marzo. A pesar de no tener titular dicha gerencia, la parte asistencial continúa prestándose. Así lo dio a conocer el subdirector científico Marlon Zapata. Nosotros, por la parte tanto administrativa como asistencial, podemos dar un parte de tranquilidad. Todo está funcionando normalmente, tanto por parte administrativa como asistencial. Vale decir que en días pasados fue designado como encargado Iván Santaella, quien no se presentó a laborar ni como médico ni como directivo. El hecho obligó a la declaratoria de insusistencia de este profesional. Afortunadamente, tanto los médicos como los especialistas han puesto todo de su parte para que no haya ningún contratiempo en la atención de todas las urgencias que se nos han presentado. Así mismo, le informamos también a la comunidad que la atención en nuestros servicios se ha operado en forma normal y así seguirá funcionando hasta el nuevo aviso. Enlace en noticias conoció de forma extraoficial que a partir del próximo lunes una profesional de la medicina asume como gerente encargada del Hospital Regional del Magdalena Medio.